Chicos, buenos días, les saluda Mercedes Conroy, feliz viernes, hoy vamos a hacer una clase de alto voltaje sobre ruedas de intervalos con mancuernas, así que no te olvides de tu hidratación, de tu toalladita y mucha actitud, arrancamos. 3, 2, 1, alto voltaje Ok Tan linda la música, ¿eh? Entonces estamos empezando a calentar Tu velocidad tiene que ser entre 90 y 110 RPM, ligerito, pero eso sí, vamos a poner una resistencia fácil, ¿ok? Que suba un poquito la punta de pies Eso Eso Y relaja los hombros Empuja y jala el pedal Estira ahí 4, 3, 2, 1, regresa y inhala y exhala Lindo Vamos a estirar, el otro lado 4, 3, 2, y ahora, inhala y exhala Eso, calentándose Eso Ok Así te voy a ir contando Que van a haber momentos que vas a sentir Que tus posiciones van a ir entre 85 y 92%, eso es normal Porque voy a trabajar en intervalos, ¿ok? Y los intervalos me permiten jugar mucho con el corazón Seguimos calentando Seguimos calentando Puede estar Ahí en segunda posición Abriendo los brazos Tu caja tóraxica abierta Eso es Es lindo empezar el día haciendo ejercicio Me cambia la actitud Me cambia la actitud Que por cierto Leí un artículo Que si uno refuerza sus glúteos Y sus cuadrices Y sus cuadrices ¿Ves? Y bíceps Miren, escúchame, ¿eh? Hasta tu actitud mejora ¡Ja, ja! Es que qué cosa es esto Y acá en la bicicleta Y acá en la bicicleta Entonces Trabajamos mucho glúteos, temorales, cualices, aductores Voy a empezar a ajustar un poquito Un poquito Escúchame la música Y acá en la bicicleta Es una Ya está Un poquito Tres Cuatro Vas a ajustar Te sientas un poquito más de fuerza en este pedaleo Eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Eso Lindo, lindo, seguimos Eso Vamos, vamos, vamos Cien Revoluciones por minuto Música Eso Vuelve y ajusta un poquito más Eso Y voy a hacer Tres intervalos Cortitos para ir subiendo el ritmo cargador Trata de llevarme la misma música de pie Van a ser cortitos De ocho segundos Prepárate De pie Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y te sientas De pie Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y te sientas Uno más Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y te sientas Y te quedas sentado Segunda posición Y estamos entrando Y estamos entrando poco a poco A las zonas de desdispados Tengo que seguir subiendo pulsaciones Eso, ¿ok? Eso Resistencia Media baja No suelta Media baja Escucha Lo que el dinero no le da Eso Dame la música Dos Tres Que fluyen esas piernas Y nada de rebote En el asiento Y nada de rebote en el asiento Voy a hacer un ritmo cinco pasos que quiero ajustar Lo que puedes hacer Resistencia Media Voy a bajar velocidad Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Cuatro Cuatro Derecha Tierra ¿Ok? He bajado la velocidad He aumentado la fuerza Todavía quiero bajar un poquito más ¿Ok? Vamos con un intervalo de fuerza Puede ajustar Uno Dos Tres Cuatro Derecha Izquierda Derecha Y ahora te voy a pedir Que te pongas el pie Durante treinta segundos Baja Uno Dos Dos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y te sientas ¡Bravo! Resistencia media a una cadencia de 80 RPM. Fuerza. Lindo. Uno. Dos. Mirá. Tres. Cuatro. Ese es incopado. Uno. Dos. Que fluya. Tres. Ahí nomás. Sigue trepando conmigo. A 80 RPM. Tres. Dos. Uno. Entrena. Perdona. ¡Varu! Quiero un intervalo de fuerza con curvas. Ok, voy a subir el ritmo cardeaco. Ajusta. Mira. Beso. Y ahora, resistencia media alta, tercera. Música. Media alta. Música. Trepa conmigo. Eso es. Trepa conmigo. Uno. Dos. Media alta. Eso. Sigo trepando. Y sobre esta zona de fuerza me voy a un intervalo. ¿Ok? Voy a subir el ritmo cardíaco. Voy a hacer una curva. Música. Lindo. Prepárate la curva. Va a subir el ritmo cardíaco. Segunda posición. Empieza a avanzar. Y empieza a subir el ritmo cardíaco. Fluye, fluye. Fluye. Que fluye. Que fluye. Sube el ritmo cardíaco. Que fluye. 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 Vamos, vamos, vamos. Interval de resistencia y fuerza muscular. Y te sientas y aligeras. Que baje un poquito el ritmo cardíaco. Bueno. Que baje el ritmo cardíaco. Una vez que baja, nos hidratamos. Voy a hacer desniveles. A hidratarnos. Primero, pongo la resistencia media a esta velocidad. La ajuste de pies tiene que subir. Ajusta. No tiene que haber nada de rebote en el asiento. ¿Ok? Un poquito más de fuerza sobre esa velocidad. Importante para este intervalo que no rebote nada en el asiento. Que me asegures que el de atrás está viniendo el empuje. Y estoy jalando tu pedal. Ocho desniveles. Te aviso. Que termine esta plaza musical. Asegúrame que no hay nada de rebote en el asiento. Que estás empujando. Viene esto. Ocho desniveles. Y viene el intervalo. 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 Ahora. Cuatro. Tres. Dos. Te siento. Es el primero. Segundo. Y te sientas. El tercero. y te sientes el cuarto y te sientes el quinto y te sientes vamos, hay que subir el ritmo cardíaco sexto y te sientes séptimo y te sientes último, octavo y te sientes quédate sentado manténlo ahí ahí nomás lindo subimos bajamos mantenemos bueno ok vamos, ocho intervalos bajos siéntate cuatro tres ponte de pie siéntate de pie siéntate de pie siéntate faltan cuatro de pie siéntate faltan tres de pie siéntate siéntate te quedan dos de pie siéntate siéntate te queda uno y te sientas te quedas sentado he hecho esto dale, dale final bueniquísimo ahí nomás dale 100 RPM suelta los hombros lindo eso ya estás recuperando sin tocar resistencia porque con esa misma fuerza te voy a trabajar con mancuernos eso lindo ok ponés más fuerte mantengo una cadencia entre 80 y 90 RPM me concentro me concentro en los brazos ahí son ocho tres cuatro cinco seis siete ocho al revés ocho siete seis lindo cinco cuatro tres dos adelante cambia cuatro tres más cambia abre dos dos cambia abre uno cambia cinco seis cinco hay cuatro 4, faltan 3, faltan 2, falta 1, cambio acá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acá, abre, arriba, cambio, abre, acá, 1, va, último, bien, bueno, listo, fuerza, mucha fuerza, resistencia base a la fuerza, escúchame la música, ok, ajusta un poco más, por toquecitos, por 2 minutos voy a ajustar, ajusta, ajusta, puede ajustar, vuelve a ajustar, vamos, vamos, fuerza, 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 quiero un intervalo de fuerza, de verdad, ajusta, por toques chiquitos, vuelve a ajustar, sube el ritmo cardíaco con tu fuerza, con tu fuerza, de pie, sube el ritmo cardíaco, suba, 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 bien, siéntate, Aligéralo. Puedo de velocidad. Ahora. He aligerado. Mi pieza está hacia abajo. He quitado resistencia. Estoy recuperando. Eso. Recuperando. ¿Ok? Recuperando. Eso es. Recuperando. Recuperando. Ahora mira. Voy a ajustar a la música. ¿Ok? Ok, chicos. Mira. Yo necesito que pongas fuerza. Voy a hacer un poquito de velocidad. Música. Mira, mira. Más fuerza. Fuerza alta acá. Música. 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 ¿Qué, chicos? Que no se te van en los pies, acá, ajusta. Vuelve a ajustar. Viene un intervalo, el juego de velocidad. Empieza a avanzar. Empieza el juego de velocidad. Eso. Avanza, 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 avanza. Ya estamos en el intervalo. Eso. Avanza, avanza. Hasta el final de esta canción. Avanza, avanza. Eso. Mínimo 90 RPM. Quita un poco de resistencia. Que te permita descansar. Ahora voy a trabajar con manguerrazo. Que tengo un poquito de resistencia. Y mirá. De cadencia. 70-75 RPM. Y cojo las manos fuertes. Y cojo las manos fuertes. Eso. Bíceps. Cuatro más. No ajuste el aplome. Tríceps. Atrás. Los codos atrás. Se mueven. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Díceps. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Súper el abdomen. Tres. Dos. Tríceps. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Díceps. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Seis. Siete. Otra. Lindo, lindo. Bíceps. Tres. Cuatro más. Ajuste el abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Acá. Uno. Son cuatro ahora. Tres. Cuatro. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Atrás. Uno. Dos. Tres. Ok. Vamos. Explosiones. Tres. Primero voy a poner el ritmo principal de la música. Mira. Fuerza. Fuerza. De pie. Despega. Y te sientas. eso has hecho un despegue chiquito de 8 segundos fíjate que los despegues definitivamente tienen que haber fuerte los pedales así que honestidad resistencia alta muy alta vamos con el despegue yo te aviso prepárate ponle fuerza acá ponle fuerza ponle fuerza ponle fuerza ponle fuerza y empiezo a avanzar acá todavía no el despegue me cambio la velocidad despegue no son más de 30 segundos vamos vamos y te sientas qué pasa con el corazón buenísimo recuerda recuerda que los despegues tienen que ser con resistencia muy alta ok ok quítale recupera 30 segundos recupera 30 segundos 20 hasta el final de esta canción que hace más o menos un minuto y ni sufruto 20 fuerza alta va fuerza 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 honestidad hasta el final de esta canción que te cueste que te cueste resistencia muy alta sigue muy alta que te obligue a hacer un balanceo con la fuerza eso eso vamos vamos fuerza fuerza alto voltaje siéntate aligéralo 5 6 7 descansa 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 los dos sabemos que no me mereces lo sé yo perdí mi tiempo y tú alguien que te amaba es que eso no me llamo es que puede llegar al 75% y disfrutar solamente necesito que pongas la resistencia donde no podemos seguir haciendo una resistencia media baja pero no se duela porque no se das cuenta cuando está sin resistencia porque rebota se ve lo siento que tu cuerpo esté bien pegado se ve lo siento eso ok vamos a ir andando es que eso no lo entiendo eso vamos es importante que tus pies suba un poquito más le alianos así fácil fácil mira tu pulsómetro 70% de la capacidad de agarrar va a curar eso eso no espero nada de nadie pero todo de mi amor ya no baby te voy a ser muy honest tú no te quiero eso 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 es que eso no lo entiendo es que eso no lo entiendo si es que hubo me besaba no sé qué marina que me iba a mirar preparamos la última canción para ser como en cuernas entonces tiene que haber una resistencia media-baja pero no suelta eso me pasa por quererte ver mientras eras a ella y también tu piel hacia atrás en el mismo party pero otro ser listo estás más buena que me estremece va con la boca y placer si me toca yo te pongo otra vez lindo arriba y clina y clina y clina y clina 4 5 6 7 8 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 6 5 6 6 6 7 8 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 14 15 18 15 16 16 16 19 17 20 21 22 22 23 23 23 25 24 24 Y nada es nada. Ok, nos bajamos la bici. Bien. Vamos a soltar. Importante. Ah, sí. Con ganas. Ok. Cambió. 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 Emociona. Móyate. Inhala. Exhala. Gira. Gira. Y lentamente hacia arriba. Vamos atrás. Tiramos acá. Cambió. Bueno. Alto voltaje. Excelente. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Acá. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Ha sido lindo. Puede estar con ustedes. Vamos a respirar. Estirar ahí. Revisar. Abrir. Cerrar. Y acá estiramos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambió. Cuatro. Uno. Tres. Dos. Uno. Hacia adelante. Gracias, chicos. Ha sido lindo, pero he estado con ustedes. Feliz viernes. Nos estamos viendo en la próxima semana. Besos.